Si no le avisaron es que miedo le tenían Catorce mandones que a tiro lo asesinaron Esto sucedió en un pueblito apartado De mi Sinaloa donde hay hombre despiadado 28 de abril 76 que corría en una llantera A balas solúe batían las balas Tronaban la tierra, se estremecía La gente asustada para su casa corría Era bautista vieja, se apellidaba La mafia y el AMPA hace tiempo lo buscaba Le leía dinero y artista no le pagaba Dándole la muerte la deudar estaba saldada Llegaron tres carros con las placas arrancadas Y algunos malditos con las caras bien tapadas Mientras disparaban soltaban la carcajada Mirando a aquel hombre que echó pedazos quedaba 60 disparos el cuerpo le atravesaron De varios calibres de la vida lo primaron Tirado en el suelo al cielo quedó mirando Uno más que muere por culpa del contrabando En aquel panteo natista lo sepultaron Su padre y su madre y su hermano lo esperaban Por un lado de ellos su tumba quedó clavada Cruzó la frontera la que no más tiene entrada Adiós Culiacán de ti me estoy despidiendo Le digo a Contreras que tenga mucho cuidado No vayan a hallarlo con el pecho destrozado Recuerda el final de Amador y de Alvarado No vayan a hallarlo con el pecho destrozado No vayan a hallarlo con el pecho destrozado No vayan a hallarlo con el pecho destrozado